Pues esta es la zona de estudio, entonces se acuerdan que les había puesto que este polígono verde es llavesía y este otro polígono rosita es lo que reconoce el territorio de la Chatao y este es llavesía. Lo que está aquí hacia abajo, donde se acaban las rayitas, es donde empieza el parteaguas y todos los escurrimientos van hacia abajo. Entonces, si alcanzan a ver aquí, aquí están los polígonos otra vez aquí puestos y todos estos puntitos rojos que ven aquí, todos estos incluyendo los de acá, todos estos puntitos, esas bolitas rojas, todos esos son muestreos. No todos estos son los sitios que les mandó Eric, mandó unos que están como que empiezan de la parte de acá arriba, que es la parte más alta, y van, de hecho el tuyo está más bien como por aquí, de aquí. Entonces están unos por aquí, por acá, bajan y bajan, bajan y van a dar hasta acá. Entonces los muestreos que tiene Eric están cada 200 metros de altitud, entonces empieza desde 3200, ¿verdad Eric? ¿Están cada 100? Está cada 100. Entonces cada 100 metros de altitud se puso un sitio, y entonces va bajando, pues todas las condiciones. En la parte de más arriba, esta es una de las fotos que más o menos representa el área. Un poquito más atrás de aquí de la foto, hacia más atrasito, esta es prácticamente el parteaguas. Entonces esto que ven aquí es donde ya empieza como a correr el agua, de hecho hacia atrás de esto incluso, hace cuenta si ven por acá donde están los arbolitos del fondo, estas corrientes prácticamente no se ven porque esto que está aquí con estas plantitas de aquí prácticamente tapa. Entonces se oye como el ruidito y se siente como bofo el piso en algunos lados, pero todavía ni siquiera ahí a veces se ve el agua. Y aquí ya, por ejemplo, esto que está un poquito más adelante, se empiezan a ver estos arroyos. Estos son las primeras líneas esas que se vieron ustedes ahí en el mapa, es lo que está hasta arriba. Eso es lo más alto. Hay un pedacito aquí que llega a 3300 y algo. Entonces empiezan aquí los escurrimientos. Y luego pues baja y esta foto que les puse aquí es un poquito para ver algunas diferencias. Esta foto que ven en la extrema derecha es como las partes más altas. Incluso se ven aquí algunas como parecerían arbustos, pero en realidad son como arbolitos enanos de algunos encinos y otros arbustos que hay por aquí. Es la parte más alta. Y si ven ustedes los árboles así como medio pelones y como con un pedazo aquí, es más bien porque es la parte donde llega el viento. Y entonces estos árboles, pues lo que tienden es a hacerse más chaparritos. En la zona de Llavesía, que es donde está la parte más alta en este caso, no está tan expuesto como hay otra parte en la sierra Juárez, más hacia el norte, en la misma sierra, que está, es la misma altitud pero como que le llega más directa el viento que viene del golfo. Y entonces estos árboles son, es una especie que se llama Pinus jartegui, que es el mismo que hay si conocen del Nevado de Toluca o han subido alguna vez al Popocatépetl o a las faldas del Popo. Y en muchas de las partes altas de las sierras en México son los árboles que están, es la especie de pino que está más, más arriba en todos estos sitios. Es como el límite de la vegetación arbórea, son los árboles que llegan más alto. Entonces lo que hacen es, incluso no son tan altos como otras especies de otros pinos. Aquí más o menos hay algunos que incluso llegan a 30 metros, pero las que están más expuestos llegan alrededor de 20, 25 metros cuando mucho, ¿no? Pero hay otros lugares en México en donde ya empiezan a verlos. De hecho aquí mismo en la parte esta de la Sierra de Oaxaca, que prácticamente llegan hasta, incluso hasta menos de 3 metros llegan estos árboles, porque son chaparrititos. Lo que hacen es pues hacerse chiquitos para tratar de afrontar esas condiciones de exposición al viento y al frío, ¿no? Ay, así ya llegó el del cumpleaños. ¿Cantamos las mañanitas o qué? Si quieren. ¡Feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡A mí! ¡A quién! ¡A mí! ¡A tú! Lo que les estaba contando es que, simplemente para que se acordaran, toda esta área otra vez son lo que es los pueblos mancomunados. Este es el municipio de Llavesía, el municipio de Amatlán y el municipio de Lachatao. Entonces, para que lo vean más o menos en la imagen, esto que se ve aquí azul en el centro, este es el polígono de la territorio de Llavesía, esto que se ve aquí es el pueblo de Llavesía, donde les puse la foto esa donde está la iglesia, está aquí. Y acá arriba, en esta zona, están dos pueblos, uno que se llama Amatlán y otro que se llama Lachatao. Lo que quería también mostrarles con esta imagen, a ver si alcanzan a ver, aquí está. La Ciudad de México está aquí, viene aquí, viene la carretera, viene la autopista, llega a Puebla, Oaxaca está aquí, aquí. Y esto que está aquí, ¿se acuerdan que les decía que esta es la Sierra Norte o Sierra Juárez? Entonces, por aquí hay una carretera que sube, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, aquí, por aquí, pasa por este lugar que se llama El Punto, aquí se ve la carretera, aquí viene. Esta carretera, si la siguen, lo que va a hacer es subir esta parte del parteaguas, vuelve a bajar un poco, pasa por el río este que ya se hizo más grande, que está aquí abajo, y pueden volver a subir y llegan, aquí está Gelatao, aquí, este es Gelatao, aquí está Ixtlán, que es el pueblo que les decía que era más grande. Si siguen esa carretera, viene aquí por toda esta partecita, más o menos como a los 2.000 metros, se viene, viene, viene aquí, y llega hasta una parte aquí donde hay un cruce y empiezan a bajar para llegar a Tuxtepec. ¿Se acuerdan que les hablaba que así atraviesan la, aquí está Tuxtepec? Entonces, esta carretera viene de Oaxaca, sube la sierra, baja, sube, vuelve a bajar, se va por toda esta vertiente de la sierra y luego baja hacia Tuxtepec. Entonces, para llegar a la zona donde estamos trabajando nosotros, está aquí, esta es, otra vez para que se vean más o menos la imagen, esta es la zona que corresponde al municipio de La Chatao, y como verán, pues se ve bastante maltratada el área, hay varias áreas que no tienen bosque, y en el caso de La Chatao, digo, La Chatao está aquí, aquí está el pueblo que se llama San Miguel Amatlán, y La Chatao está justo enfrente, son dos pueblos que están pegados prácticamente, los divide una calle, están pegados por aquí, hay otra manera de subir que es esta misma carretera que les decía, que es la que va hacia Xtlán, viene por aquí, bajan, y en lugar de cruzarse hacia Xtlán, se vienen por aquí, sube, y va a dar a, aquí a La Chatao por este lado, y también por aquí hay una comunicación que va de La Chatao hacia, ya decía, por aquí viene el camino, y pueden llegar al pueblo, aquí está. Les decía que el pueblo, si lo vemos así como del ladito, está más o menos a 2.000 metros de altitud, La Chatao está tantito, más o menos, a una altitud más o menos parecida, y después hay unas comunicaciones, hay un camino que viene de Llavesía, por aquí hay una subida, es una terracería, pueden, así por donde vengo marcando, llegan a esto que es una cerradero, y luego vuelven a llegar a la parte más alta. Acá, por este lado, hay otra carretera pavimentada, que esa viene también de Oaxaca, pero sube por acá, por Teotitlán, esta está pavimentada, y llegan a este pueblo que se llama Benito Juárez, a Coajimoloyas, y luego esta carretera sube, sube, y luego vuelve a bajar, hasta ahí viene a la zona como de los mijes que están acá abajo, ¿no? Entonces, más o menos para que tengan una idea de dónde está el área. Aquí en esta misma imagen pueden ver que esta zona se ve como más verde oscura, que es lo que corresponde al territorio de Llavesía, esta zona se ve un poco más clara, y esta se ve como muy balanceada aquí, como muy fragmentada, ¿no? Lo tomas hacia abajo, ahora les voy a mostrar más o menos de qué se trata, ¿no? Voy a regresar aquí. Entonces, esto les decía que es el pueblo de Llavesía, esta es la zona que les estaba yo mostrando en la otra imagen, este es un compuesto con color distinto, entonces por eso se ve como rojo, entre más oscuro es el rojo es que la vegetación es más densa, entonces aquí pueden ver que esta parte tiene mayor proporción de bosque que las zonas que están aquí, ya están pues algunas bastante ya sin bosque, pues con condiciones más o menos conservadas, ¿no? Otra vez, entonces esto está, este es el parte de aguas, está más o menos a 3.000 metros, y bajan, 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 si bajan, ahí, pero no bajan de presentación, si bajan, y ven estas zonas que están aquí, en estas partes de más hacia, que se ven, algunas se ven más claras, no necesariamente porque estén deforestadas, sino porque, igual que esta zona de aquí, que se ve un verde más oscurito, es porque hacia la parte de abajo, ya son encinares caducifoles, o sea, pierden las hojas, entonces el mensaje en condiciones ambientales, es que vamos de los 3.300, más o menos hasta 1950 por esta parte de aquí, entonces, en esas diferencias de altitud, pues, lo que van a observar, es un cambio, en condiciones ambientales, en cuanto a temperatura, en cuanto a lluvia, entonces, obviamente los bosques, también van cambiando, conforme vamos cambiando de altitud, ¿no? Estas ya se las habían mostrado, entonces, este es el pueblo de llavecía, esta es una imagen en época seca, y por eso se ve más seco aquí, pero también se ve más seco, porque obviamente, todas estas zonas corresponden a donde está el asentamiento, y pues aquí hay muchas casitas, y lo que han estado haciendo es, este, pues, construir aquí, y además, muy cerquita, algunos incluso tienen terrenos aquí dentro del pueblo, y otros, pues, en las laderas que están ahí más cercanas, y algunos tienen algunos terrenos en las partes más elevadas, ¿no? Esta es también la parte de la Chata, o es la otra iglesia que les había mostrado, esta también yo se las había enseñado, ¿no? Entonces, les decía que lo que sí tiene muy arraigado la gente de esta zona, es ese apego con el agua, y saber que el agua es el recurso, pues, vital, y que, pues, tienen que protegerlo, ¿no? Esta también yo se las había enseñado, Entonces, ¿qué pasa en esa diferencia de condiciones ambientales? Que podemos encontrar, pues, muchas variantes de, en cuanto a las, a la, a las asociaciones que se pueden presentar ahí, y también, este, pues, conservan esta parte de, si nos vamos a la parte más humana, también conservan, pues, diferencias, por ejemplo, en los cultivos de, de maíz, tienen diferentes maíces, algunos los cultivan en la parte más baja, y otros los conservan, los cultivan en la parte alta. Había una tradición que ahora están intentando recuperar, porque las condiciones más altas, pues, son cada vez menos propicias para el maíz, aunque el maíz sea, digamos, como el cultivo esencial, y por las condiciones frías, en la parte alta, había cultivos de papa. Ahora, en los últimos años, han estado tratando de, pues, de recuperar esa, esas, este, variedades que tenían sembradas de papa en la parte alta, y han estado, pues, haciendo intercambios con las comunidades también que están arriba, que hay pocos poblados que están más arriba, para tratar de recuperar esa, esa, este, esa, esos cultivos, ¿no? Aquí puse, hay una gran variedad de hongos, hay por ahí alguien, no de, en el caso mío, yo no me he metido en la parte de los hongos, pero, hay gente que ya ha hecho colectas en la zona, y hay una variedad, pues, alta de, de, de hongos, hay también, pues, varias especies de, de orquídea, en la parte de la chatao, no tiene mucho que presentar en una tesis, no son, o sea, no, no, no de, de alumnos míos, es de alguien, creo que son de la Universidad de Puebla, hicieron, este, una, una tesis sobre las orquídeas que hay, de hecho, hay más orquídeas en la parte de la chatao, que es en la parte de más abajo, que en la parte más alta, no, pero, pues, acuérdense que les habíamos mencionado, que las orquídeas son la familia más abundante, en general, en el mundo, entonces, pues, hay muchas variedades, de muchas especies de, de orquídeas, es endémica de, de la, de la región, y solamente está en los afloramientos rocosos, de las partes elevadas, porque hacia abajo hay otras especies de mamilarias, que son diferentes a, estas, no, hay incluso esta que está acá en la esquina, eh, inferior, derecha, es una, este, planta carnívora, o sea, hay algunas, en varios lugares hay, puedo, las, las se pueden observar, ¿no? ¿Qué pasa entonces con ese gradiente? Esta, esta foto que está en la parte inferior, como les mostraba hace rato, es, pues, un bosque de, de coníferas, acuérdense que había mencionado, que va cambiando, digamos, eh, cómo se va, se va dando la nomenclatura, dependiendo, de las dominancias de las especies, eh, en este caso, en la parte más alta, es, hay una parte en que prácticamente son puros pinos, si hay algunos arbustos, pero, si vemos en la parte arbórea, eh, prácticamente son, eh, coníferas, aquí no sé si alcanzan a ver en la de, aparte de ver esta parte que es una parte del afloramiento, que es lo que está aquí en la parte de la foto que está en medio, arriba, eh, lo de atrás son, eh, también son coníferas, pero eso sí es un género distinto que se llama avies, y el avies también tiende a ser siempre como monoespíferas, específico, entonces hace asociaciones prácticamente puras de, 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 de esta especie, algunos, eh, otros árboles de pronto están ahí, uno que otro pino, eh, por ahí de pronto, pero los dominantes son las, las, los, los, los avies, y puede haber, obviamente en el sotobosque, pues hay arbustos de diferentes especies, conforme vamos también subiendo, eh, o bajando en el gradiente, ¿no? Hay algunas asociaciones un poco más húmedas con, eh, que son, eh, que les decía que incluso Inegi lo ha cartografiado como bosque de, bosque mesófilo, pero, pues, es más bien como una asociación de, encinos, encinos muy altos, hay algunos encinos hasta de 50 metros, y de diámetros bastante grandes, y se ven por ahí algunas otras, como le dicen los forestales, ojosas, que sí, algunas incluso parecen ser, eh, algunos elementos de mesófilo, pero no es un bosque mesófilo como tal, y se combina, por ejemplo, hay una parte donde se combina, por ejemplo, con el avies, que es el que tiene como más afinidad a la humedad, y, y con otras especies de, de pino, ¿no? Entonces, conforme van, vamos bajando en, en altitud, se van presentando otras especies de pino distintas, ahorita les muestro al ratito una, una gráfica, eh, y se van mezclando con, con encinos, entonces, ahí es donde empieza uno a jugar con los números, dependiendo de, si las dominantes son los pinos, la asociación se llama pino-encino, o si los dominantes son los encinos, pues entonces va, este, se vuelve encino-pino. Hasta llegar a unas partes que están más bajas, o que tienen menos humedad, como esta que ven aquí, que es un encinar, y estos prácticamente pierden las hojas durante la época de secas, y se ven, pues totalmente sin, sin nada, se ve totalmente gris, porque no tiene hojas, pero son encinares, no son, no son plantas, este, tropicales, sino son encinares, son encinos, son especies distintas de, de encino, y, y se ve, por ejemplo, la cantidad, aquí están todas las hojas en el, en el suelo, ¿no? Entonces, es una cantidad muy fuerte de, de hojas, las que quedan disponibles en el suelo, ¿no? Entonces, si estoy hablando de estas diferentes condiciones de altitud, pues, entonces, comprenderán que el terreno no es tan, homogéneo, y puede tener todas estas, eh, capacidades para tener, eh, como hábitat distintos, ¿no? Eh, me voy a pasar aquí, esta, esta foto ya se las había puesto, que es la parte de más arriba, eh, donde están los primeros escurrimientos, y les decía que incluso, en algunos lugares más atrásito, esto que ven así con estas plantas, ve algún, a veces uno de estas como formaditas, así estas plantas que son, como las indicadoras de que hay agua, aquí abajo, pero a veces incluso puede uno pasar por encima, aquí atrás, y no está abierto como aquí, que ya está el, el arroyo marcado, y que ya viene escurriendo el agua. Entonces, esto es en la parte más, más, más alta. Aquí estos son los primeros, aquí arriba ya no hay nadie, ya no hay nada, de nada, aquí está el parque de aguas, entonces aquí son los primeros escurrimientos, que les decía, que esta es una de las, eh, esquinas, si le pueden llamar así, donde, este, empieza el papalvapán, y se acuerdan que decía, que decía que del otro lado, está el pico de Orizaba, ¿no? Entonces, esta es la parte más alta, esta foto, otra vez son otras fotos un poco distintas, para que vean, estas, eh, asociaciones distintas, por ejemplo, aquí, esta que está en la, en la parte inferior izquierda, es, eh, alguna que está combinada con algunas especies de, encinos, algunos pinos por ahí, aquí hay unos pinos, y aquí se ven estos encinos, y estos cuando se están empezando a secar, se empiezan a poner, primero como, este, pues, rojitos, luego ya amarillitos, y luego ya se caen las hojas, ¿no? Hasta algunas otras asociaciones, que tienen, pues, árboles muy, muy grandes, ¿no? Les mencionaba que entonces, pues, los suelos, entonces, son, pues, son, pues, someros, porque son, eh, son laderas con, en algunas ocasiones, con, pendientes bastante pronunciadas, hay pocos lugares más o menos planos, la mayoría son con inclinaciones, de medianas a fuertes, y entonces, no se esperaría que los suelos fueran, como muy profundos, hay una diversidad de suelos ahí, no hay, les decía, a nivel de cartografía, no hay una cartografía a detalle, y lo que hemos hecho, es tener algunas, eh, que se han hecho, eh, in situ, o en algún, unas cosas, eh, algunas pruebas del laboratorio, para saber cuáles son las diferencias, entre los suelos que hay aquí, pero, esas son las cosas que tenemos, ¿no? Eh, la explicación, de que esta es la foto que les puse hace rato, la explicación de por qué, eh, cambian las condiciones, eh, ahora tenemos tres estaciones meteorológicas, una en la parte más alta, otra en, en el pueblo de Llavesía, y una en el pueblo de La Chatao. Estas dos, primeras, son las que tienen más años de datos, y aquí está, un resumen, ahorita les pongo más, un poco más de detalle, aquí están, para que vean un poco las diferencias, esta es la parte, esta es la estación de la parte más alta, y aquí tenía más o menos la, este es un promedio, ha cambiado un poco, con un poco más de datos que tenemos, pero más o menos por ahí anda el, el promedio de la cantidad de lluvia anual, son más o menos mil cuatrocientos cincuenta, mil, casi llegando a los mil quinientos arriba, en la parte alta, y en, como les decía, que en una distancia de poco menos de diez kilómetros, que es lo que recorre uno desde la parte más alta, hasta la siguiente estación, pues si se fijan, es prácticamente la mitad de la lluvia lo que cae abajo, entonces las condiciones climáticas cambian mucho, aquí está la distribución, pues más o menos es igual a lo largo del año, hay una época, esto, acuérdense que les digo que esto es un, son un poquito, ahorita hay unos datos que están más completos ahora, pero bueno, es más o menos para que vean los datos, como pueden ver, hay algunas lluvias que caen en diciembre y enero, que tienen que ver con los nortes, pero no alcanza a ser, una estación en donde llueve todo el año, es más, es muy pronunciada la época de lluvia, con respecto a una disminución que se da a partir de febrero, marzo, la cantidad de lluvia que cae, y luego pues ya empieza a llover más, y son agosto y septiembre, a partir de julio y septiembre es el mes más lluvioso, como pueden ver en estos datos, pero también lo que sí pueden notar es la diferencia en la, en el promedio de la, de la temperatura, esta estación que está a la izquierda es la, la de, la más alta, entonces pues pueden ver aquí más o menos, el promedio de la temperatura son más o menos nueve grados, en contraste con la parte de abajo, que pues ya está un poquito más calientito, y aquí pueden ver además, digamos las, los contrastes en la temperatura entre arriba y abajo son menores, entre las más, entre las máximas y las mínimas, entonces esto es un poco más amplia la diferencia, son esas cosas de los análisis, ahora ya tengo un poquito más de análisis, no los puse aquí, pero para ver por ejemplo esto de la oscilación entre arriba y abajo, aquí no les puse la humedad, aquí prácticamente hay un lugar en la parte alta en donde prácticamente todo el año está, por lo menos arriba del 90% de la humedad, en contraste con lugares que están aquí abajo, obviamente esas son dos estaciones que están colocadas en dos puntos totalmente distintas, por ahí tenemos datos de algunos otros sensores que hemos puesto en lugares intermedios, de hecho son las informes, algunas de las informes, de la información que tenemos por ejemplo para los sitios que usó Eric con esa base de datos que les envió, en donde pusimos sensores que estuvieron ahí trabajando, obviamente estos datos de la estación son de varios años, y los datos de los sensores corresponden pues a un año o año y medio o dos, cuando mucho que estuvieron en un sitio, entonces no son sensores que hemos dejado fijos, los hemos dejado por un tiempo, pero los pues los retiramos, pero sí tenemos datos de los puntos intermedios, y se puede ver con un poco más de detalle el efecto de la diferencia en altitud, pero también en algunos sitios se puede ver por ejemplo el efecto de estar colocados en alguna posición de ladera, distinto a otros sitios que están al sur o al norte, tratamos de hacer los sitios más o menos condiciones similares, pero igual podemos ver esas diferencias. Esto que les pongo aquí es un mapa, lo que pasa es que yo lo tengo solamente para la parte de llavecía, esta representación pues cartográfica la hice con un poco más de detalle, porque la hice con una imagen que se llama QuickBear, que tiene una resolución de un metro, es una resolución muy fina, y más o menos lo que yo intenté hacer aquí, es hacer una diferenciación por estos grupos que están aquí puestos, en donde estaba por ejemplo aquí, hay masas que son puras de pinos hartegui, hay otras que son dominadas por coníferas, pero son diferentes especies de coníferas, está marcado aquí en el verde un poco más oscuro, y se alcanza a ver unas líneas aquí, unas de verde más firme, no se alcanza nada muy bien por la imagen, no sé ustedes cómo las vean, pero se traté de cartografiar los bosques de coníferas, que son como muy reducidos y en condiciones muy muy especiales, como ven aquí en estas líneas, muchos de ellos están solamente en las cañadas, y lo que es interesante es que si bien en algunos lugares podemos encontrar algún avies por ahí, combinado con otras especies de pinos, en estos sitios son masas prácticamente puras de avies, entonces se dan cuenta que son como algunos polígonos muy muy reducidos y muy específicos en las condiciones en las que se encuentran. Después viene toda esta mezcla de que son pinos y encinos, y algunos tiene ahí de, porque si se ve en la foto, obviamente en las fotos no se pueden ver las especies, pero si la masa es más densa y en algunos lugares ya empieza a ser un poco, la densidad cambia, o sea, tiene que ver con la configuración de las copas de las especies que hay ahí, entonces por eso lo marqué como dos, pero en realidad todos estos son bosques mixtos, donde se combinan diferentes especies de pinos con diferentes especies de encinos, y pues es toda esta masa verde que está aquí, y luego hay una parte en donde más bien lo que dominan son los encinos, aunque si hay algunas es encino pino, pero es más dominante el encino, y luego están estas otras un poquito más claras, que son aquí alrededor del pueblo, en donde prácticamente ahí sí son encinares puros, me faltaría completar con la parte que cubre la parte de la chata, o sea, toda esta parte de aquí, entonces este, bueno, hasta ahorita en lo que tengo disponible está esto, como mapa de vegetación, y se definen, y se tienen aquí marcadas, creo que si la puse aquí, la vegetación riparia, creo que no se ve bien, es que con esta resolución no se alcanza a ver muy bien, pero viene por aquí, o sea, que sea más o menos cartografiable, ¿no? Lo que sí están marcados aquí, y como verán los terrenos agrícolas, y si se dan cuenta, pues están más pegados hacia el pueblo, y hay unos que otros por aquí, este, hacia arriba, ¿no? Este es un mapa, no es una imagen, si ya ven la imagen, ya pueden verlo con todo el detalle de verlo, lo que muestra a nivel de píxeles, ¿no? Entonces, cuando ya la ven a nivel de píxeles, y esto pudo haber cambiado, además, por esta cuestión de lo que hubo después, la, del saneamiento, o incluso las recuperaciones, entonces, esta es una representación, ¿no? Más o menos, en el área de Llavesía, son 6,500 hectáreas, un poquito más, que es lo que ellos reconocen como su territorio, ¿no? Falta ver cuántos son las de, de la Chatao, en, supuestamente, oficialmente, todo mancomunado, son más o menos 24,000 hectáreas de, de terreno. Este otra vez ya lo habían visto, ah, bueno, esta es la que les había enseñado hace rato, en donde les decía que, todos estos puntitos que ven en el, no sé si los alcanzan a ver, pero todos estos, este, bolitas que hay aquí, son sitios de muestrio que hemos hecho, si lo cuentan por círculos, porque algunos sitios que hicimos eran tres círculos, otros, en otros, en otro estudio que hicimos eran diez círculos, entonces, pues, si contamos todos estos círculos, que es como la base de datos que tenemos ahora de, de las muestras que hay en el, en el lugar, son 300 y algo así de círculos de mil metros, lo que hay, entonces, Chen me cuenta más o menos, cuánto tenemos muestreado en el área, ¿no? Ya tenemos, pues, alguna información que está en estas bases de datos. Lo que es importante ver aquí es, muchos de estos sitios que están en la parte de llavecía, sobre todo, toda esta parte de aquí son muestreos que están en zonas que están, pues, mejor conservadas que los que están aquí. Casi todos estos que están en el lado del polígono que marca la Chatao, casi todos estos son sitios con, que fueron, que tuvieron aprovechamiento forestal, en contraste con los que están aquí, ¿no? Entonces, tenemos todas esas condiciones. Cada sitio tenemos, la derecha, la altitud, o sea, varios, varia información que está asociada a cada uno de estos, ¿no? Entonces, simplemente para que, para que más o menos vean, de lo que les estamos platicando, ¿no? de algunas cosas que hicimos alguna vez, fue por ejemplo, en las extracciones estos con el, el extractor de interior de árboles, ahorita me acuerdo del nombre, entonces, lo que hicimos fue sacar las muestras de diferentes individuos, de, como pueden ver aquí son, aquí hay algunos de las, de las, de los datos, lo puse aquí, esto, esta tabla nada más la puse una vez para ver, más o menos saber de qué edad eran los árboles, entonces aquí pueden ver, por ejemplo, este que era, que tenía 38 metros de altura, y que tenía este, este diámetro, pues aquí pueden ver, por ejemplo, aquí hay otro que también tiene más de un metro, y pueden ver, más o menos la, este, la edad de los árboles, estos dos tienen, 105, estos tienen 120, este tenía, este es un poco más flaquito, tenía 143, tenemos una muestra de uno que tiene 173, y aquí están, alrededor, de arriba de 80, 90 años, entonces simplemente para que se dieran cuenta, este por ejemplo que está aquí abajo, que ustedes dicen, es más, es más delgadito, pero es un pino, que está en la parte más baja, quiere decir que estos, de alguna manera más, estos más chaparritos, como ven tiene 15 metros, pero aún con esos 15 metros, y este diámetro, vean la cantidad de años que tiene el árbol, este es un ejercicio que alguna vez hicimos, era para otros estudios que hicimos, pero con eso se pueden dar cuenta, de pues cuánto tiempo hay que esperar, para que alcancen el, el diámetro que tienen, o la altura que tienen, cuántos años hay que esperar, para que esos árboles estén, así como los vemos ahora, entonces no son ni 25, ni 30 años, son casi 90, simplemente para tener esas cosas en mente, esta es una, que incluso ahora van a ver, con algunos de los datos, que les mandó Eric, pero es para que más o menos vean, cómo se van combinando las dominancias, entonces conforme estamos más alto, las coníferas son dominantes, entonces van a ver que aquí, pues prácticamente, este es un promedio de varios sitios, entonces puede haber diferencias entre los sitios, y algunos tener, pues más coníferas que otros, pero en promedio, fíjense que prácticamente, arriba del 80% son puros árboles de coníferas, pueden ser oavies, o pueden ser especies de pinos, pero este prácticamente, si la fisonómicamente, pues vemos un bosque de coníferas, conforme vamos bajando, va cambiando la dominancia de las coníferas, hasta ser dominante, como en este caso, hasta los 1900, aquí, el 70% de los individuos que medimos, son en sinos, y puede haber una que otra conífera, les digo además, entre sitios puede ser distinto, entonces esta parte era simplemente para mostrar, cómo van cambiando las dominancias, y aquí les muestro por ejemplo, una tabla hecha con, cómo también va cambiando, la especie que está establecida, en las condiciones que les hemos mencionado, entonces por ejemplo, aquí estamos desde los 1200, hasta los 1900, entonces podemos ir viendo, por ejemplo, el pinos jartegui, donde se establece, y como ustedes podrán ver en esta, en esta, en esta gráfica, pues donde más le gusta estar, es en la parte, entre más arriba está, está mejor, si vamos viendo que hay, individuos de, de pinos jartegui, más hacia abajo, pero, pues donde le gusta más estar, es aquí arriba, si vamos viendo, por ejemplo, también en el labio, se ve una cosa así, aquí está arriba, pero hay una parte, pues intermedia, en donde prefiere estar, pero aquí ya, cuando ya van bajando, pues hay de chiripas, se encuentran uno, pero pues ya no es, es dominante, como en la parte alta, entonces, esta gráfica, lo que quiero mostrar, es que hay una especie, que se llama, pipatula, que es ahí, pues le prefiere, como aquí en las partes intermedias, si se dan cuenta, arriba de, de esta altitud, o sea, en esta zona de aquí, pero, está desde, muy arriba, hasta muy abajo, eso quiere decir, que a esa, que a esta especie, pues como que es más tolerante, a varias condiciones, esta especie, que es la de pinospatula, es la que es altamente maderable, pero también es la que es, altamente palatable, para la, plaga, que hay ahí, entonces, este, pues, como que se lo encuentra, en todos lados, si la puede, mordir, por todos lados, ¿no? Conforme vamos cambiando de altitud, vamos viendo, como, este es un registro, que tenemos, de las especies, que hay de pinos, y como se pueden dar cuenta, pues hay varias especies, de pino en el área, y eso es lo, este, lo, digamos, la diferencia, entre, entre los bosques, en México, y los bosques, en otros lugares, en el mundo, en donde, aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, que en algún momento, puede haber, pueden coincidir, en condiciones, varias especies distintas, y lo van a ver, en cuando le vean los datos, de los muestros, que les dimos, que hay lugares, en donde, por ejemplo, pueden encontrar, dominante esta, pero a lo mejor, se encuentra combinada con esta, o como en estos casos, ¿no? que incluso pueden encontrar, pues ya no, ya no solamente, dos especies de pinos, o tres, sino, en pino, hasta cuatro, cinco, o seis combinados, en un sitio, ¿no? Entonces, aquí hay unas zonas, en donde hay más combinaciones, y si ven también, en la parte de abajo, están esas, esas, este, diferentes asociaciones, que incluso las pueden encontrar, en algunos lugares, ¿no? Algunas especies, tienen, los rangos, de distribución, más restringidos, que otras, pero sí, claramente se ve, la preferencia, en la, en la distribución, de las especies, ¿no? Estos datos, están hechos, con todos los muestros, que les enseñé, con los, todos los círculos, que hay, entonces, por esto podemos encontrar, todas, algunas variaciones, hasta, que pueden dar los extremos, ¿no? Entonces, esta, esta, este, este es una, como les decía, es un resumen de, este es un resumen de, de los sitios que les mostré, en donde, pues, lo que se obtiene es esto, ¿no? Todas estas especies de pinos, en algún momento, les enseño también, la, la diferencia de, digo, la distribución, de las especies de, de encino que hay, ¿no? Entonces, yo les había comentado, que, una de las, pues, como les diré, una de las, amortiguamientos, que ha habido, con la presencia de la plaga, es justamente esto, si los bosques, fueron exclusivamente, de pinos, patula, prácticamente, la, 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 la plaga hubiera arrasado, con, con todos los sitios, ¿qué ha pasado? Les voy a empezar, a mencionar algunas cosas, pinos patula, es una especie, de las que crece más rápido, y parece ser que tiene, como ven aquí, en este caso, tiene menos restricciones, de establecimiento, como que, puede estar en un, rango más amplio, de condiciones, en contraste, por ejemplo, con esta, que es el montezume, que está prácticamente, en una franjita, o el pinos harte, que está más arriba, o el pinos ayacahuite, que también solamente, está en las partes altas, este, como que, pues tiene la facilidad, de, de estar como en muchos lados, y además, como que crece, pues más o menos rápido, como les digo, también, el, la plaga, pues le gusta más este árbol, pero lo que sí, es que parece ser, no, no puedo asegurar, pero le gusta, o sea, como que compite, con las demás especies, y como que crece más rápido, eso ha hecho, que sobre todo, en los sitios, que han sido aprovechados, tiene un crecimiento, o no un crecimiento, sino una abundancia, mayor sobre otras especies, y, les ha ganado incluso, en el, eso lo hemos, lo vimos mucho en algunos sitios, en, en, aparte de los sitios, que estaban en sitios, que eran con aprovechamiento, que hay más de este, de esta especie, entonces, son de las cosas, que también puede uno ir observando, cuando hace, cuando hicimos los muestros, en los diferentes lugares, ¿no? eh, eh, si, si los bosques, fueran puramente de pinos, pátula, como les decía, eh, cuando llegó la plaga, hubiera arrasado, mucho más, y también eso se ve, en los sitios, que les tocó, que ya bien, en, en la chata, o ya tenían, en esos lugares, que tienen, bien, tiene un aprovechamiento, y además, además cayó la, la plaga, pues se ven mucho menos densos, que los lugares, en donde, por ejemplo, están combinadas, varias especies, hay una especie, por ejemplo, esta pinos ayacahuite, que está compartiendo aquí, en varios sitios, con, como ven aquí, que a esa especie, es, es, muy resinosa, tiene una gran cantidad de resina, y por lo, por esa característica, la plaga, no, no les, no las ataca tan fácilmente, realmente, más bien, no la ataca, o sea, no es, resiste los, los embates, y, entonces, en los bosques, en donde está combinada, varias especies, pues sí hubo, pues algún efecto de la plaga, pero no, no arrasó totalmente, a todos los individuos, que estaban en la zona, porque algunos, pues le, permanecieron en el sitio, entonces, es parte, digamos, de la, del beneficio, de la diversidad, el que, esta, eso seguramente ya lo vieron en ecología, en los monocultivos, pues si hay una plaga, se va prácticamente todo, pero si tienen, pues diferentes especies, involucradas en el sitio, pues uno de las, de las efectos que tiene, es esa resistencia, a la, a lo que pueda pasar, por algunos eventos, ¿no? Otra, algunas de las cosas, que también tenemos por ahí, que ya tenemos datos, y, y hay una, algunos cálculos, de contenido de carbono, de hecho, una de sus compañeras, el año pasado, bueno, esa fue, más bien, no fue, no el año pasado, sino esa fue, una de las que ya se recibió, y que ya le licencian, en ciencias de la tierra, y hizo una de las, este es un cálculo, que yo lo tengo por ahí, ya hecho, pero ella hizo, con una sola especie, lo que hizo, fue probar las diferentes, ecuaciones, que hay para, alométricas, para, para cálculo, de algunos, elementos, que se necesitan, para calcular biomasa, y lo que hizo ella, de trabajo, fue, revisar, cómo estaban, constituidas cada una, cada una de las, ecuaciones, utilizó algunos datos, probó con una sola especie, y, lo que trató de ver, con, con esto, era, cuál era el efecto, de utilizar, una ecuación, o utilizar otra, para obtener, algunos parámetros, de estos, ¿no? Entonces, esa fue, por ejemplo, una de las cosas, que, que alguien, hizo, para obtener su título, ¿no? Lo que les decía, de, de las lluvias, además, es que, obviamente, van cambiando, año con año, aquí hay un promedio, por ejemplo, lo que les mostraba yo, hace rato, de las lluvias, pero, hay años, año con año, puede ser distinto, y el efecto, también, puede haber sido distinto, entonces, también, conocer la variabilidad, que hay en, en estos, elementos, pues, es interesante, también, de observar, ¿no? Esto es lo que les decía, que pasó, en algún primer momento, cuando se hizo la extracción, de, la madera, que fue, plagada, quedaron, pues, varios claros aquí, ahora, si pasamos por aquí, en los últimos, ya, las últimas fechas, ha habido una regeneración, natural, de todas estas áreas, y, pues, en algunos lugares, ya no es tan evidente, el efecto, ¿no? de la, de estas, de la plaga, que pasó por ahí. Esto es a lo que les decía, con un evento, con un solo evento de lluvia, entonces, esta es otra cosa interesante, de analizar los, qué tan frecuente, por ejemplo, pueden ser estos eventos, o lluvias, fuertes, que, que, que suceden en el, en el, en la, en el sitio. Tenemos una, tesis ahí, otra, no tesis, un trabajo ahí, pendiente, que se quedó, de una de sus compañeras, que se nos desapareció, que ella lo que hizo, fue calcular, con, eventos de diferente magnitud, y, ella utilizó la, una ecuación de esta deusle, que es la de la erosión, entonces, con datos de, que tenemos de, de los sitios, de algunos, pluviómetros, hizo un ejercicio, para calcular, cuántas toneladas, de suelo, se pierden, si hay una lluvia, de tal magnitud, a una, de lluvia fuerte, ¿no? Entonces, quedó interesante, ese, ese trabajillo, que no fue tan trabajillo, porque es por el que, después con eso, se iba a, a obtener su título, el problema, es que se nos desapareció, y pues ya no sabemos, dónde quedó. Alguien, ya más, ya más, alguien más se salió, nos falta alguien, no, verdad, sí están ahí. Bueno, pues, es algo de las, algunas generalidades, que les quería dar, de la zona, que se espone que eso, pues se los damos ahí, cuando estamos en el área, pero a veces, muchas veces, no les doy muchas cosas, cuando están ahí, lo ven de frente, y algunos detalles, les falta. Esta, por ejemplo, es una foto de ahí, del sitio, es un bosque de avies, que, como pueden ver aquí, es prácticamente, toda es la misma especie, y estos son algunos, de los fenómenos, que les decía, no, hay alguna parte, en donde llega, pues mucho la neblina, no tenemos, para todos los sitios, pero sí tenemos, el, el, la diferencia, en la estación, sí está calculada, bueno, sí está medida la humedad, ahora ya, tenemos esos datos, ahí disponibles, entonces, pueden hacer, no solamente, análisis, de cuánto llueve, y tratar de combinar variables, y tenemos, pues muchos datos, ahí, para poder hacer, algunos cálculos, si les interesara, tener estas cuestiones, que son, pues, no exactamente, la lluvia, tenemos el dato de lluvia, pero también está el de la humedad, y están, los datos de las estaciones, están por hora, entonces, entonces, se pueden hacer, algunas cosas, bastante interesantes, para saber, qué es lo que, pasa en, en, en el sitio, no, aquí, espérenme, porque como me tapo, con la cosa de aquí, no sé, ya no sé qué dice, no sé qué están viendo, qué dice la, la, de la diapositiva, pero supongo, que lo que dice aquí, a ver qué dice. ¿Cuáles son las alternativas, propuestas por las comunidades, y quién las va a ejecutar? Sí, aquí, esa, simplemente fue porque, era para acordarme, que, todo esto que les estoy diciendo, de, ese bosque, y, y, estos diferentes tipos de bosque, y que son importantes, y que prestan servicios ecosistémicos, y que, todo lo que ya podemos saber, desde nuestra parte, lo que yo les hablaba, desde la vez anterior, es que, todo esto, por ejemplo, ese territorio que les marco, con ese polígono de Llavesía, pues tiene dueños, o sea, los dueños de esa parte, de ese polígono, son los de la población de, de, de Llavesía, y los, el otro polígono, que es el que reclama la chata, o sea, están los de, o sea, es algo a lo que luego, no estamos muy acostumbrados, a ver, o sea, hay unas personitas ahí, que viven aquí, y gracias a esas personitas, que están ahí, eso está como está aquí, por ahí, está esta foto, que es impresionante, cuando se hizo el saneamiento, en Llavesía, y en, bueno, en todo, en todo mancomunados, esto, eran varios kilómetros, esto que ven aquí, es toda la madera, primero sacaron, los árboles, están plagados, se tuvieron que tirar, o sea, ya estaban muertos, y los tiraron, eso se sacó la madera, obviamente, el beneficio del sacar de la madera, no se le quedó a la comunidad, hay una serie de cosas, que después, eso si quieren, lo vemos ya con más calma, porque tendrían que revisar, por ejemplo, todo lo que son las normas, de la CONAFOR, de la Semarnat, cómo funciona todo esto, cuando alguien quiere tirar un árbol, porque está plagado, hay que pedir permiso, tiene que haber una, tiene que estar marcados, los árboles que se tiran, hay un requerimiento, de que tiene que haber un técnico, que tiene que ser contratado, para que vaya a marcar, y que tiene que ser autorizado, por la CONAFOR, o sea, hay muchas reglas, y normas institucionales, que se tienen que seguir, y simplemente el resumen, que les hago, es que de eso, que sacaron de la madera, de toda esa madera, que salió de ahí, por una serie de recovecos, institucionales, a la comunidad, no le quedó nada, lo único que le quedó, es que se autocontrataron, porque los tenían que contratar, alguien, se autocontrataron, como dueños del terreno, se autocontrataron, para hacer el saneamiento, ellos hicieron la parte, física, de ir a tirar los árboles, de andarse, hubo hasta dos muertos, hacer todo esto, de la labor, del saneamiento, pero la extracción, de la madera, o sea, la madera tal cual, los aprovechó una empresa, que tiene que ser la encargada, de hacer la extracción, de la madera, y luego al final, los troncos grandes, por ahí, creo que ya, por ahí les mostré una foto, de cómo la sacaron, con los camiones, es todo un, espectáculo esto, de ver cómo se, se cortan, y luego cómo se sacan los troncos, pero toda la madera, más chica, que son las ramas, y la parte de los, de las partes altas, que son los, la parte chiquita, que es la más angostita, de los árboles, se tiene que hacer, en tronquitos, todo acá, estos, todos estos que están aquí, miden 1,20, porque el camino, esto hay que subirlo, de las laderas, hay que subirlo hacia acá, creo que aquí no está la foto, porque por ahí tengo otra foto, donde están, esto, por ejemplo, lo subieron con mulas, hay una compañía que entró, que trabaja con mulas, que están súper entrenadas, las mulas, las bajan, ellas bajan, solitas bajan, les chiflan y bajan, les amarran los troncos, y los suben, entonces imagínense, cuántas vueltas dieron, las mulas, para llegar todo esto, aquí en el camino, esto lo dejaron aquí amontonado, y luego esto había que sacarlo, aquí estaba mal acomodado, pero es que había tanta, que la dejaron aquí, y luego después había que acomodarle, en montoncitos aquí, para que pase el camino, y la recojan, entonces, eso ya después se los platico, con más calma, pero, estos, por ejemplo, estos eventos, que hubo de saneamiento, lo que hace, es hacerle pensar, a la gente que es dueña, del terreno, que si ya sacaron madera, que qué tal, que el aprovechamiento, del bosque, pues es un buen negocio, y pues sí, le puede sacar, cierta cantidad, de aprovechamiento al bosque, pero pues, como todo desarrollo, sustentable, tiene, pues un límite, de cuánto pueden sacar, hasta que vean, que eso es lo que pasa, es la imagen, que ven ustedes, de la parte de, de mancomunados, que se ve toda, blanquita y pelona, es porque, hubo aprovechamiento, muy intensivo, y los árboles, que hay ahí, siguen sin alcanzar, el nivel mínimo, de, de, de diámetro, a la altura del pecho, para hacer, árboles, que sean maderables, ¿no? Entonces, pues las cosas tienen un límite, esto, simplemente las fotos se las puse, porque, pues, para recordar esto, que, lo que les pone aquí, al final, todo esto, como les digo, es parte de un terreno, donde hay personas, que viven ahí, y los recursos, pues, ¿qué pasa con esos recursos, que ahí se sacan, se mantienen? Y conservar esto, así como está, ha costado, y cuesta, y les ha costado, muchos sacrificios, sacrificios a la gente, que vive ahí, ¿no? Entonces, pues no están ahí, los recursos ya gratis, esta es una de las fotos, que les decía, que en un solo evento, este es un puente, que se llevó aquí el río, en un solo evento, tomando en consideración, que cuando pasó esto, el bosque que está arriba, está bien conservado, si el bosque no estuviera conservado, aquí el, no se le hubiera llevado el puente, si hubiera llevado todo el pueblo completo, ¿no? Entonces, pues hay algunas cosas, que hay que pensar, los bosques tienen una capacidad, de recuperarse, y de regenerarse, por sí mismos, pueden verlo ahora, en este, en esta parte de, tanto en Llavesía, como en La Chata, o se puede ver, que como no están haciendo, aprovechamiento forestal, en los últimos, bueno, Llavesía tiene mucho tiempo, que no hacen, nunca han hecho aprovechamiento forestal, hay efectos, de, de la cuestión del, del saneamiento, por la plaga, y en el caso de La Chata, o que ya he decidido, no hacer aprovechamiento, aprovechamiento forestal, podemos ver muchas cosas, como estas, en donde, si finalmente, por ahí andan, alguna, regeneración, y vemos como están las semillas ahí, si están ahí los árboles, puede haber este tipo de, de cosas, ¿no? En otro momento hablamos, por ejemplo, lo que significa, el aprovechamiento, y cuáles son las normas, del aprovechamiento, y siempre al final dicen, que hay que hacer, reforestación, ¿no? Pero porque, una de las, de las requisitos, para cuando hay saneamiento, es que después de que sacan la madera, hay que quitar, todo lo que está, desotobosque, o sea, prácticamente limpian el terreno, ¿no? Y eso, pues, significa darle un retroceso más al bosque, en lugar de, de avanzar, ¿no? Entonces, hay muchos detalles, que, que podríamos ver después, con más detenimiento, entonces, simplemente, lo que quería yo dar, decirles ahora, era un poco, pues esto, como introducirlos a, a todo esto que tiene que ver, con que, pues hay manejos responsables, hay unos que sí, hay unos que no, en la zona están tratando de, en esta zona de, ya ve, si hay la chatao, tienen, eh, organización social, y convencimiento de, de hacer, estas, eh, acciones, que significan, como les he mencionado, pues, pues muchos, eh, responsabilidad de la gente, que está ahí, y compromiso de la gente, que está, eh, que dice, que son sus, bosques, y que son sus recursos, y que ellos los quieren mantener, entonces, no es, nada más, porque, están bonitos, y los vemos así, muy bonitos, sino porque hay algunas acciones, atrás de todo esto, ¿no? Entonces, pues yo creo que, eso es lo que, les quería mencionar hoy, para que tengan una idea, de cómo es, esta zona, ¿no? ¿no?